Los códigos se mantienen Pero eso no fue algo Que tú allí sabes que uno de ellos no llegó Yo no sé si Yo no sé si ustedes los fanáticos Se acuerdan de la entrevista Que hice con Yomo hace como Tres años atrás Allá en Santurce Esa entrevista se convirtió en un masterpiece Entrevista icónica, histórica Durísima que todavía Muchas personas Suben clips a sus redes sociales Y se hacen virales Esa fue la primera vez que yo me senté con Yomo En esta ocasión Le puse a esta entrevista Parte 2 Porque yo estoy claro Que va a ser otro masterpiece Porque en esta ocasión traje Al DJ De Héctor y Tito DJ De Héctor el Fader DJ De Yomo Persona importante En la carrera de Yomo Manejador de artista Manejador de Yomo De quien estoy hablando De uno de los seres Más allegados a Yomo DJ Pistol Kila Estamos aquí Mikey Recorriste una trayectoria Que obviamente ha sido parte de mi vida Y nada Estamos bien contentos de estar aquí Llegamos tiempo hablando A ver si esto se lo graba Y aquí estamos Y se dio Así de eso Y obviamente No necesito introducción Pero siempre me gusta hacerlo Porque a mí Y en los personales Me llena Íconos Veteranos Del género urbano Uno de los seres Que más quiero Dentro de la industria musical Un amor genuino Amén De los más que admiro Y hace poco Rochi habló de él Amén A ese nivel Él está En términos de conexión Con otros seres humanos Yomo Yomole Primero que nada Feliz año nuevo A todo el mundo Feliz año nuevo Éxito Papi De verdad Que estoy bien orgulloso Por todas las cosas Que sigues haciendo Sabes que te quiero un montón Y aquí al lado mío Está Una de las personas Que más admiro Un hermano ¿Me entiendes? Una persona Que 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 es el que Mantiene ese vínculo A esa historia Que se escribió De mi parte Desde el 2005 La historia de Goltar Una de las personas Más Más allegadas A Héctor el Fader Este Que conoce Todos los secretos Todas las intimidades Todos los detalles Mucho más que yo El caballero aquí Víctor Mercado Mejor conocido Como DJ Víctor El 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 presidente Y CEO De Anormales Music Wow Casi introducción ¿No? Wow Es la primera vez Que ustedes se sientan En una entrevista Juntos Sí Juntos Sí Juntos Y a documentar Lo que vamos a documentar Es la primera vez También Yo siempre digo Que los DJs Tienen hasta mucho más historia Que los artistas Porque cuando se acabó Un espectáculo El artista Tiene que Que volar para el hotel Caballirse Muchas veces Tira un par de fotos Y fup Pero el DJ Se queda Mientras Tras que se tarda más Desconectando el equipo Este El que Sí puede salir Y no lo sigan tanto Como Como el artista Tiene más historia Y más Víctor Que quiero comenzar Preguntando Ray Ustedes saben Que yo estoy bien ansioso La preproducción Le dije a Jesús Dale papi Por qué va a ver ya Ok Yo siempre he visto Que ustedes Mencionan a Héctor Con mucha emoción Con mucho respeto Y siempre tienen a Héctor Presente Aunque obviamente Aunque Héctor No esté ya En el panorama Este Como una O sea Por qué tanto amor Por lo que fue Gold Star Bueno De mi parte Fuera de Gold Star Recuerda yo Obviamente mucha gente No lo sabe Es mi primera vez Que voy a hacer Voy a contar esto Si lo he hablado En podcast Porque en la pandemia Tú sabes que esto fue La salvación de todos Gracias a Héctor Es que yo llego A Yo era DJ Desde muy chamaquito Yo comencé a los 12 años De DJ En Carolina Soy natural de Carolina Y gracias a unas amistades Que yo tenía Que se mudaron De Parque Cuestre Donde son Los muchachos Nos juntamos Todo el combo De nosotros Y esa gente Que vinieron de Parque Cuestre Una gente que eran De Vitumur Que también se habían mudado Para arriba de nosotros Y ahí es que Por un cumpleaños Conozco a Héctor Casualmente Héctor Era parte del dúo Master of Funk Que en ese momento Que conocí a Héctor Conocí a Voltio Y obviamente a Reggie Ok Que eran los que Estaban rompiendo la calle Aparte de los muchachos De Carolina Que se leen Chiclín Estefano Y Conozco a Héctor Un viernes Hicimos ese cumpleaños Me llevaron Yo no sabía Quienes eran Master of Funk Yo si sabía Por los casets De Chiclín Y los muchachos Y conozco a Héctor Y Héctor vio Que yo llegué Con mis disquitos Llegué con mis platos Y les tiro las pistas Porque antes Los cantantes No tenían DJ Antes los DJ Llegaban con el CD No, no, no No existía el CD Nosotros tocábamos a disco Porque estamos hablando Del 95 Ah, esa era la época Que los cantantes Le decían al DJ Ponme Era Rich Girl With The Man Momací My Lion Cray Mac Esos eran los ritmos Un DJ para todos los artistas ¿Verdad? Así mismo era Así mismo Y así fue mi historia Tengo la dicha Y la suerte Que conozco a Héctor Ya obviamente Yo venía Ya conocía del dancehall Conocía del reggae Del reggae en español Pero pues antes Tú sabes que Como volvemos y hablamos Antes todo eran samples No era como Como después en el 97 Que empezó todo el mundo A hacer sus pistas Y a evolucionar Porque obviamente Se estaba quedando Todo en el mismo sonido Eran los discos So Gracias a Héctor Lo conozco Casualmente Viernes tocó con ellos Quedaron locos Porque yo tenía Todas las pistas Y me dijeron Diablo Tú eres de Carolina Tú te vas con nosotros Reclutado Así mismo Sábado Fue el cumpleaños De Rey En Parque Cuestre En el centro comunal de Parque Ajá Y ahí mi vida cambia Porque aparte de que Me voy con ellos A tocar en ese party Ese party Ya Pues obviamente Ya eran conocidos Allí fueron a cantar Guanábana Disculpa ¿Qué año fue ese? Eso fue en el 96 96 96 Este Fueron Guanábana Charly Felito Este Fue G Black y Master Joe Michael y Manuel Cuando estaban Michael y Manuel ¿Tu primer party? No No fue mi primer party Pero si fue la gran oportunidad Recuerda Héctor Obviamente Desde bien chamaquito Tenía sus influencias Me di cuenta Del momento En que Era duro El de chamaquito Si era duro en el sentido No era duro en el sentido Porque obviamente Fue evolucionando Y mientras más tú vas saliendo Del área tuya Vas más gente conociendo Pero era líder Si claro Si obvio Y en el grupo también Voltio Siempre tuvo su carácter ¿Entiendes? Y Y mano Gracias a Héctor Y obviamente a los muchachos El grupo Porque gracias a Rey Fue que yo tuve la oportunidad De tocar en ese party Estaban todos esos cantantes Y Desde ahí Todo cambió Porque ese día también Yo llegué a conocer a Tito O sea fue la primera vez Que Tito se trepó Una tarima a cantar Metralleta Me acuerdo que era la canción Metralleta Como decían ¿No te acuerdas Me decía Metralleta Y para qué Virados patas arriba Son los nenes Los nenes de la casa Chiquititos Chamaquitos En pollón Siempre en pollón 13 años 12 Y estaba toda la familia Todos los muchachos de parque Y así fue que conozco a Tito Tito fue quien cerró el party Tito rompió la tarima Y se fue el party Pero como decía la canción Metralleta Lo que pasa es que No recuerdo Porque eso Es un tema que inclusive Creo que nunca ni lo grabó Ok Pero en ese momento En parque Era conocida la canción Sí, sí Obviamente En la jerga Yo me imagino Ese topito así Chiquitito Con los dientotes Metralleta Y todos esos Dios Una cosa De verdad Ese party Te lo digo Lo hablo contigo Y todavía tengo Uno va olvidando Mientras el tiempo va pasando Porque obviamente Tantas las experiencias Que uno ha vivido Pero ese party Yo nunca lo voy a olvidar Porque me acuerdo todo O sea Me acuerdo exactamente Inclusive Dios pone cosas En el camino de uno Y te pone personas Que tú dices Guau Como es la vida Porque yo soy de Carolina Yo soy de un área Obviamente muy separada Parque ecuestre Y como poco a poco Todo fue conspirando Y nos fue uniendo Porque Zion Es nacido y criado conmigo Entonces obviamente Pasaron luego muchas cosas Que nos fueron linkeando A todos Cuando yo empiezo A estructurar mi amistad Con los muchachos de parque Después de ese party Pues obviamente Con los cuatitos Dos días después O fue sábado Lunes Tito me llama Mira que es esto Vámonos para plaza Y así fue Que yo empecé A fortalecer mi amistad Con Héctor y Tito Y con los muchachos De parque Y fui conociendo Otras personas A las cuales yo no le llegaba Como los muchachos De Manchon Conozco a Lester Conozco a Elias White Lion O sea que de eso De Héctor y Tito Entonces comenzó Tu relación es full Sí Sí claro Sí porque recuérdate Estoy hablando de Zion Pero Zion se hizo conocido Mucho después Yo obviamente Era DJ Pero no tenía Esos vínculos Que logré desarrollar Luego Desde ese momento En adelante Hazte un blanquito Ojito claro Que no fitea Con nadie De esos Porque tú siempre Vestías Como Acuérdate que estaba La calle Pero estaba La dosa Vistamaño Sí claro Vistamaño Entiendes Ahí es que viene El link de nosotros Y se juntan Diferentes culturas Acuérdate Con los muchachos Con los muchachos De parque Yo empecé A conocer Un poco más De lo que era La calle Entiendes Y no estamos Hablando de la calle Del bandidaje Estamos hablando De la calle De salir De compartir Con otra gente Explica la Vistamaal ¿Qué es Vistamaal Para la gente Que quizás Vistamaal es un sector En Carolina De clase media Y obviamente Hay mucha gente De muchas culturas Hay gente De estrato Clase media alta Clase media baja Hay una urbanización Que se llama Vistamaal Marina Don Omar Es de Vistamaal Sí Él es de Vistamaal Pero es de Vistamaal Desde afuera Del área de nosotros Entiendes Y entonces Esa área Donde yo vivía Estaba Street Clan People Que eran de jardines Este Quien más estaba Por el área de nosotros Estaban los muchachos De Torre Que también tenían Estos muchachos Que eran panas de Nico Que estaban También incursionando Yagimaki Que son de la cerámica Bueno, Maki Lennox Este Y ese sector Específicamente Tiene 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 Sí, claro Tiene su cultura Y tiene personajes Bien importantes Que obviamente Son conocidos En la historia Del género urbano Interesante Ese intro De Víctor Para que la gente sepa Cómo comenzó La carrera De uno de los DJs Con más experiencia En la historia De la música urbana Ahora bien Héctor y Tito No quiero No quiero adentrarme En lo que es En lo que es tu carrera A lo que fue tu carrera Con Héctor y Tito Eso es otro podcast Pero quiero brincar A ghostar La familia Se separa Héctor y Tito Quiero comenzar por ahí ¿Por qué decidí entonces? ¿Cuándo fue que comenzaste? O sea, tú seguiste con Héctor Dejaste a Tito No, fue fuerte Fue fuerte Porque luego de que yo Esta historia que te cuento Que conozco Logro adentrarme A lo que fue El underground Gracias a Héctor Que conocí muchos otros artistas Por este party Por muchos otros parties Que logré hacer más adelante En los centros comunales De Carolina Cuando empecé Obviamente a darme a conocer Pues me referían Para París en Ponce Para París en Guayama Que es un pueblo Que no se habla mucho Y tiene Muchas personas No, no Y hay una historia Guayama es uno de los lugares Uno de los epicentros Más importantes Del underground Porque el coliseo de Guayama Se utilizó mucho Para hacer París No, Guayama Ah, Guayama Life Aparte de Guayama Life Que solo hacía Harry Entertainment Sí Pero ya ellos Ya había empezado La bomba de Reggaeton Sex Pero antes de Reggaeton Sex Estaba Michael y Manuel Detonando la calle Estaba Pigrin y Chesina Detonando la calle Sabes Que obviamente Hay muchos laps Pero a lo que voy Que fue obviamente El comentario Pues Luego más adelante De Héctor y Tito Yo logré hacer una amistad Muy fuerte con Tito O sea Mi amistad era más con Tito Que con Héctor Pero sí teníamos La relación de respeto Y obviamente de hermandad Porque todos Compartíamos En el mismo círculo Me pasaron ciertas situaciones Que yo no las entendía Y luego cuando Todos estos muchachos Empiezan a pasarla Logré entender Que lo que yo empecé A experimentar de chamaquito Que eran obviamente Los ataques de pánico La depresión Todo eso vino Porque para mí Todo fue tan abrupto De repente De yo tocar En parisitos De cumpleaños Me meto En el reggaetón Esto empieza a cambiar Voy corriendo Todo Puerto Rico De lado a lado Con los muchachos Empiezo a viajar A Estados Unidos Todo esto se lo tiene que agradecer Una persona Que es su papá Obvio Claro Que creyó en él Y entonces tenía una prima mía Que trabajaba en Music Express Y Music Express Era la compañía Que le proveía sonido A los rapatak Estamos hablando Del 88, 89 Era un chamaquito Pero me quedaba mucho En Bayamón Porque mi familia Es de Bayamón Valencia Y de Lo más verde Y entonces Music Express Quedaba en Lo más verde Mi prima me llevaba A los rapatak Yo llegaba a ver la rock bass En vivo Que obviamente Mucha gente no sabe Quien es rock bass Rock bass forum Nosotros El género de nosotros Aparte de la culturalización Que tiene del dancehall Y del reggae en español Nosotros estamos bien influidos Del rap y el freestyle Eso fueron los primeros Lo primero que nosotros tuvimos Y lo primero que escuchábamos En la radio No era reggae Era rap Era freestyle Era la música El electro Por eso es que tú ves Que hace poco No recuerdo Quien fue el que hizo Hicieron un live Un stream Que tú me comentaste Que estaban hablando De la importancia De los puertorriqueños En la culturalización Del hip hop Y el rap Y DJ Khaled Hizo uno también Hace poco Y salen hablando De esa historia África Bambata Pues nada Todo eso Cuando vamos a la parte De esto ahoritito Que ya viene La separación del dúo Pues obviamente Para mí fue fuerte Porque había una amistad Una hermandad Unas relaciones De amigos Y entonces pues Obviamente Tito estaba Tito estaba en un momento Bien fuerte de su carrera Porque aparte De que Tito Estaba rompiendo Con mucha música comercial También la imagen De Tito Era bien fuerte Pero mucha gente Se equivocó Y apostó Apostaban todo Al lado de Tito Pero de igual manera Obviaban la parte Del mastermind Que era Héctor 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 era un tipo De verdad realmente Nosotros lo que tuvimos La oportunidad De ver las cosas Que Héctor hacía Y de las cosas Que creaba Realmente pues Me tocó decidir ¿Entiendes? Y obviamente Yo antes De tomar una decisión Yo lo consulté Con mi hermano Y esto Lo hemos hablado Él y yo Porque Tito y yo Tenemos una relación De amistad Ahora mismo Súper sólida Es mi hermano Y yo se lo comenté Y obviamente En ese momento También lo tengo Que entender Porque más adelante Entendí una cosa Él ya estaba En el negocio De la música Yo todavía seguía Con el amor al arte Disculpa ¿Quién fue el primero Que te llamó Para ver Me entiendo Tito y Héctor ¿Cuál de los dos Fue el primero Que se te acercó Quédate conmigo Que voy a dar El golpe de estado No es que nunca Hubo un golpe de estado ¿Cómo quien dice? Hay muchas Historias Que se comentan Backstage Pero la realidad Es que Tito estaba tomando Una dirección Para la derecha Y Héctor estaba Yendo para la izquierda Héctor estaba bien Enfocado en producir talentos Tito estaba enfocado En su crecimiento Internacional Y no solamente Con Tito Sino con Héctor y Tito Pero obviamente Llega un momento En que Héctor Comienza a También a poner Su fuerza En talentos Como fue Don Omar Y como fueron Fueron con dos O tres artistas más Que ustedes saben La historia Que Héctor Los presenta En las canciones Y obviamente Tuvo mucha intención Héctor quiso Un momento dado Firmar Ángel y Cris Lo hizo con Los muchachos Cuando estaba En BI Porque Héctor Era parte Eso estando Estando juntos Con Héctor Y Tito Sí Sí Todavía Ya Héctor Estaba haciendo Sus movimientos Sí Estaba haciendo Sus movimientos Porque realmente Tito estaba más En Tito En Tito Y en su Internacional Y obviamente Pues sí Héctor estaba enfocado En Héctor En Héctor El Bambino Y obviamente Crear una marca Ok Y obviamente Cuando Héctor Da con Don Pues obviamente Héctor De verdad que tenía Tuvo mucha fe en Don ¿Entiendes? Y mucha mucha fe Y Tú estuviste en todo ese proceso Lo vi Claro Desde que llegó Don Omar Hasta que explotó Tuviste todo el crecimiento Y escuchaba La estrategia Que creó Héctor El Fader No y todo lo que decía Porque aparte Héctor era Héctor era muy Muy este Como dicen Comer Se metía mucho En los proyectos Y en la fe que le tenía A los artistas El que escuchaba Todas las canciones Primero era él Sí Tenía la dicha y la suerte Que sí Y creó una relación Con los mismos productores Que me daban Víctor era el primero Que escuchaba El oído Sí claro Me ponía muchos temas Había muchos temas Escúchate esto Acuérdate Yo viajaba Todos los fines de semana Con Héctor Héctor estaba en el estudio Cuatro días Y cuando nos montábamos En el avión Me decía Escúchate esto Héctor viajaba Con un Walkman Porque antes no era Con el celular Era con un Walkman Te quemaban un CD Y tú escuchabas todo Y de verdad Tuve la oportunidad De ver muchas cosas Y obviamente Apreciar muchas cosas Y Tito No se molestó Es que Tito Por esa decisión Tan importante No tanto Pero sí Obviamente Debe incomodar El hecho De que uno Es un dúo Y obviamente Hay cosas Que uno debe Enfocar Y obviamente Hacerlas norte Y Héctor Pues tenía la mente Empresarial Tito tenía la mente De artista Hasta donde yo veo Tito se quería Separar ya Porque No Tito no se quería Separar simplemente Tito Volví y te explico Y Tito lo ha dicho ¿Sabes? Él tenía una visión De internacionalización Porque Héctor y Tito Le dieron a Puerto Rico Súper duro Ajá Y Héctor quería seguir Cuando nosotros Nos montamos En un avión En el 2002 Y llegamos a Colombia Toda la perspectiva De nosotros Cambió Por lo menos La misma Don Jairo Bendición al Fadel Este Todo cambió Mikey Porque de verdad Que jamás y nunca Nosotros imaginamos Que la música Iba a llegar a ese nivel Explícale ese detalle Es que tú llegas a Colombia De Don Jairo No se puede Eso lo hablamos más adelante Pero la parte De cuando yo llegué a Colombia Y yo fui a la prueba de sonido Que es un tema De lo que tú estás hablando Las cosas que los artistas Se pierden ¿Entiendes? Y yo llego a esa prueba de sonido Y entonces veo El Atanasio Girardot Que es el histórico Estadio de Medellín Donde han hecho los conciertos De Balvin De Karol G Que han sido Conciertos gigantescos En un estadio De 60 mil personas Y yo llego allí Y obviamente El primer artista de reggaetón Que fue Fue Yankee Pero Yankee No fue un coliseo Un estadio Un coliseo creo Y entonces Cuando yo llego allí Y veo 30 mil personas ¿Que dónde tú ves 30 mil personas? Para Héctor Y Tito Esto ya estamos Ya llegando a la parte De la separación Y yo llego al hotel Y yo le digo a Tito Achotito De verdad Yo no puedo creerlo Cuando tú llegues allí Eso parece como Cuando tú ves los videos De menudo Porque era la euforia Que había Vuelvo y te explico Lo mío era amor al arte Lo de ellos era negocio Ok Eso yo no lo entendía ¿Nunca había sabido eso? Sí papá Seguro Claro Imagínate Estos chamacos Todavía sacrificándose ¿Tú sabes cuántos Centros comunales tocábamos? ¿Cuántos parís llegábamos Por ahí a tocar Y nos pagaban con dólares Y hasta con cambio? Eso lo vi yo Cambio menudo Menudo Bolsas de menudo Wow A llegar a un nivel ¿Qué esperaban en ese momento? Nacho como Bueno yo llegaba Yo me recuerdo De París De 300 dólares De 500 dólares Y por ahí para arriba Poquito a poquito Ok Después de eso ¿Qué ocurrió? Nada más adelante Empezamos a viajar A viajar A viajar A viajar Ahí vienen los desgastes Las diferencias Obviamente Tito llegaba a Puerto Rico Se enfocaba en sus cosas Héctor se enfocaba En sus 20.000 proyectos Héctor siempre fue un tipo Que se mantenía bien activo Y sobre todo Ponte a contarle Fuimos en el 2002 A Colombia Ya venía por ahí Don Omar Ya venía otra historia Héctor venían de hacer Las reconquistas Luego se montan Dos semanas después Nos montamos Llevamos a Colombia Vimos Luego donde no había Porque ya aquí ¿Qué más había? Aquí no había choliseo Aquí lo que había Era el coliseo Porque tú fuiste El primer DJ Que estuvo En un evento masivo Donde le abren las puertas Al género De reggaetón Cuando éramos discriminados Cuando no nos querían En la radio En la televisión Y ustedes hicieron Un coliseo ¿Verdad? Sí, eso lo hicieron ellos ¿Y tú estabas ahí? Claro, yo vi el concierto Pero yo no estaba Porque recuerda que Yo me fui del grupo Ahí fue que me metí En la música electrónica Y luego del Luego de ese concierto Ahí en ese momento Ahí es que yo regreso al grupo ¿Y ahí es que? Rápido Eso fue Pasó el concierto A la semana Héctor me llamó Mira, ta, 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 ta Pasaron unas cosas Que estaba Diego Pablo Que era el socio de Eliel Ellos eran productores juntos Donde quiera que esté Pablo Te envío salud Igual a Eliel Y Pablo pues Como que parece que ya Pablo está volviendo A la religión de nuevo Y no sé qué pasó Que Héctor me llama Mira, Víctor Y Héctor me llamó Originalmente No era para trabajar Con Héctor y Tito Era para estar con Don Había un party En San Juan Reggae Legendaria discoteca Saludo a Moncho también Que ese era el patrón allí Y entonces Me dice Mira, pues Y entonces yo le digo Héctor, Héctor La chupo Pero yo no me atrever Una tarima Con alguien Que yo nunca he tocado Porque yo no quiero Tampoco que él luzca mal Yo no lo hice por mí Porque yo sé Que yo le iba a tirar Bien los ritmos Pero yo nunca había Tocado con Don Y de ahí en adelante Me dice Pues papi, tranquilo Voy a llamar a Eliel Y ahí comienza El cliqueo de ellos Obviamente ya producía Con él Y entonces me dice Pues papi, tranquilo Que nos vamos esta semana Que te vas con nosotros Y volvimos de nuevo Vamos a brincar esa parte Y vamos a la parte Obviamente De la separación Del dúo No quiero tocar mucho El tema Porque eso lo hablamos En algún otro momento Pero para mí Fue bien fuerte, brother Porque de verdad Que la amistad Y el negocio Hasta que yo No llegué a Goldstar No la llegué a conocer Y para mí fue duro Me imagino que para él También tuvo que haber sido duro ¿Entiendes? La separación de No solamente de dos hermanos Que eran Héctor y Tito Porque son nacidos y criados Yo también obviamente Creé un bond con ellos Que es como una Solidificamos una amistad Pero obviamente Héctor tuvo que tomar Unas decisiones de negocio Y Tito tuvo que tomar Unas decisiones de negocio también So Mientras más fue pasando el tiempo Más fui entendiendo Porque cuando pasó la situación Créeme Yo me quedé bien resentido Le dije Coño Esta es mi hermano Yo jamás y nunca pensé Que las cosas iban a ser así ¿Entiendes? Y obviamente Mientras el tiempo fue pasando Yo fui aprendiendo Y fui cambiando mi mentalidad Yo estaba entrando A ser parte de un gran negocio Porque El negocio no solamente Se define por el dinero Se define por las relaciones ¿Y el legado? El legado está porque el legado tuyo Tú lo vas a medir en el momento En que ya tú seas parte de eso La relación se llama capital social Sí Es un capital social Capital social es un número Lo más que vale Eso es lo que dicen Que no es lo que tienes Sino a quien conoces Así que dicen en la calle Eso es eso Exactamente No, lo que tú tienes Es a quien tú conoces Mi decisión yo la tuve que tomar Mira cómo fue Llegamos sábado De un show De Héctor y Tito Esa misma noche Se suponía que Héctor y Tito Cantaran Y obviamente por discrepancia Uno de los dos No se presentó Ajá ¿Puerto Rico? Sí, fue en Puerto Rico Fue en Puerto Rico Fue en calle Uno de los dos pichó Patrona Sí, sí Sí Pichó Los códigos se mantienen Para mí fue fuerte Porque me puse Me puse en una posición También O sea Yo no Yo hasta el día final Nunca le iba a decir Que no a Tito Y el gordo siempre Lo respetó Que eso es otra cosa Que de verdad Siempre se la voy a dar A él, ¿entiendes? Él siempre fue muy A veces discrepábamos En cosas Yo no era chill líder De Héctor y nunca lo fui Nunca Pero discrepábamos Nunca Nunca Nunca, papi Nunca le dijiste Que si en algún negocio Para hacerlo feliz Con alguna canción Le dijiste Papi, eso está duro No, porque si vamos A la historia de Héctor El catálogo de Héctor Si tú lo ves El show de nosotros De Héctor el Fader Era un show Que era bastante continuo Héctor no cantaba Muchas canciones De las que salían En los discos Y realmente Si tú escuchas El disco de Bad Boy El disco de Bad Boy Es un disco Que tú le das play Desde la una Hasta la última ¿Cómo ustedes entonces Se conocen? Yomo y Víctor Pues mi relación Con Yomo Realmente más bien Es gracias a Héctor Y porque yo Si tomaba muy en serio La palabra de Héctor ¿Entiendes? Y Héctor me recuerdo Que nosotros Viajamos para la parada Puerto Riqueña Creo que fue en el 2005 2005 Y entonces Cuando yo estaba En el avión con él Él estaba bien emocionado De verdad Bien emocionado Y me dijo Papi yo creo que Yo conseguí ya Héctor Si Yo creo que ya Conseguí la próxima estrella Porque obviamente Yo sé que Y obviamente Esto es un tema Que esto si se puede hablar ¿Entiendes? Yo sé que Dentro de la situación De Don y Héctor Héctor sufrió mucho Obviamente Las cosas que pasaron Y eso todo viene Parte del negocio Lo que te estoy hablando El amor al arte Y el negocio Hay personas a veces Que tú le tienes más amor Que el ojo del negocio Definitivamente Entonces pues Todas estas cosas Yo las fui aprendiendo Mientras el tiempo fue pasando Pero no en el momento Es cuando tú te sientas Y estás en esos tiempos solos Que muchos los pasamos ¿Entiendes? Porque Esa vida de viajar Brother Tú te bajas de una tarima Y ese cambio tan abrupto De emociones Afecta mucho Esa es la droga más Afecta Afecta mucho Si eso es una droga Tú sabes lo que tú tienes El poder de mover masa De tú decir Y todo el mundo grita ¿Me entiendes? Y después que se baja eso No, no Y de la tensión Desde que llegamos ¿Verdad? A los paris Y la tensión que te dan Pero ya en cuanto Tú te bajas de esa tarima La tensión se fue El artista se tiene que ir Para un cuarto Y en ese cuarto Papi Aquel se fue para allá Aquel se fue para allá Aquel se fue para allá Yo siempre he sido leal Y fui a la misma mujer Eso no tenía paris Y bullicio Eso en verdad Que es fuerte Ese Estar acá arriba Y de repente Boom Como tú How you unwind ¿Me entiendes? Como tú Como tú le bajas A toda esa energía Explícame Y nada Cuando estamos en el avión sentado Me dice Papi Quiero que conseguí La próxima estrella Le estaba bien emocionado Y yo pues En mi mente Dije ¿Quién carajo será El próxima estrella? Porque Don era una Una eminencia Un fenómeno Conseguir una persona Que pueda Llenar ese espacio Que obviamente Don dejó Porque Don Montó su negocio propio Hizo su propio Disco gráfico Y amen por él ¿Sabes? Le estaba yendo Y Don estaba rompiendo Entonces Aquí hay un personaje Que yo tengo que mencionar Lo que es Nardo Porque Nardo Es una persona Que Y él lo sabe Porque yo se lo he dicho Yo tengo una muy buena relación Con él A veces hemos tenido Discrepancia Porque mi relación con Nardo Es como con yo Es como un hermano ¿Entiendes? Y Fue una persona Que cambió mucho Mi perspectiva De ver La música Sí Yo a Nardo En Nardo Vi mucha prosperidad ¿Entiendes? Y cuando te digo prosperidad No solamente prosperidad económica Fue inteligente En las cosas que hizo Y muchas personas Cuando Nardo Lleva el negocio Estaban muy A la defensiva con él Porque Nardo Venía del rock Son Nardo Cuando llega al estudio De Luni Viene con Conceptos Que no existían En el negocio Porque aquí Todo el mundo Estaba bregando Con loops Y con teclado Este ministro Vino con armonización A poner a cantar bonito A la gente Con canciones bonitas Y esa idea De lo que Más adelante Se convirtió En tratar de llevar La música a lo comercial Yo la vi en Nardo Y aparte Era muy inteligente Con el dinero Nardo tuvo Unas situaciones personales Que conocimos Más adelante Por él mismo Que obviamente Entendimos Por qué Nardo Estaba apreciando Su momento Valoró muchas cosas Héctor le cogió Mucho amor a él ¿Entiendes? Y Nardo Viene con el concepto Después de Héctor y Tito Y de todos estos conceptos Que crearon Con Don Omar Wisin y Yandel Yankee De crear el concepto De Sangre Nueva Yo no sabía Del proyecto de Sangre Nueva En el momento En que Héctor me habla Pero ya eso estaba cuadrado Ya habían temas grabados Con diferentes artistas Que por ejemplo Presumo que era Franco Tomiviera Yo estoy viendo Que Héctor Te metió en varios proyectos Y esa misma relación Que veo que tuviste con Héctor Fue el mismo click Que hiciste con Yomo Sí definitivamente Más adelante Porque cuando Héctor Me lo comenta Fue rápido Fue Viajamos Domingo tuvimos Parada puertorriqueña Y Yomo llega Pues obviamente Él tenía Sus amigos Su equipo de trabajo Yomo viene de otra área Entonces yo vengo Y veo el swag Del rapero Nosotros estamos ya En la película de nosotros ¿Tú me entiendes? Esto de la gorra Tú sabes que todos los artistas Pusamos la gorrita así Eso lo traje yo ¿Me entiendes? ¿Verdad? Mucho estilo Cuando yo veo Cuando yo veo a Yomo El piquete Sí Yo vengo y digo ¿Quién carajo es este? Y este locón De puñeta salió Coño el gol Estará seguro De lo que me dijo Y en la carroza Estaba con nosotros DJ Blast Historia que yo no conozco Que obviamente Yomo ya había trabajado Con Blast Y habían ciertas maquetas De ciertos temas Que más adelante En Golter Se convierten en legendarios Porque obviamente Cuando yo escucho la historia Yo me puse a buscar Porque yo siempre he sido Bien presentado Yo siempre he sido Bien music friendly Para mí Buscar cosas de la música Es bien fácil Y entonces Cuando este ministro Agrae el micrófono Y sale el in back Y este hombre rompe A tirar rimas ahí Y de repente hace ¡Uf! Déjale caer Todo el peso ¡Uf! 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 Yo veo que el semblante De Héctor cambia Mira para atrás Y de ahí para adelante Lo que ellos hablaron Obviamente lo sé Cuando Yomo lo cuenta Pero yo fui Obviamente Una de las personas Que estuvo Y vio Cuando eso pasó Obviamente Lo que Héctor le dijo A Yomo Se quedó interno Entre ellos Y obviamente Yomo lo ha compartido Lo ha hablado Inclusive contigo Creo que lo habló Y entonces Brother De ahí Mi perspectiva Cambió Y eso Es un gran ejemplo De que uno nunca Puede subestimar A las personas Ok Eso Vamos a hacer un paréntesis Yo como canto Dejale caer todo el peso Dentro de esa Empecé a improvisar Salió el in back Y ese hombre rompió A tirar rimas allí Y obviamente Que esa pista Se presta Papi Sí Definitivamente Es un ritmo Y aparte Es histórico Un ritmo histórico Porque hay una etapa Claro Un periodo de música Donde el in back Que todo fue ese ritmo Tego Yankee Nicky Yomo Héctor Yo entro después Pero cogiste la pista El in back Y la derritiste En par de años Zumbaste par de Par de balas De todos los que se aprovecharon De esa pista La rompieron Es de la oportunidad De mi vida A mi me dicen Llega a Nueva York ¿Me entiendes? Héctor era el artista Más duro Para ese tiempo Había tirado Siete palos Oye Mike Y sin ningún privilegio A él no se le pagaron pasajes Para que llegara Héctor No se la puso fácil No, no Llegale a Nueva York Y hablamos allá Papi Yo no tengo dinero ¿Qué hiciste? Yo estaba comiendo papas Yo estuve un tiempo En mi vida Que yo tenía que comprar Una bolsita de papas Y ponerla en el microondas Sin sal Sin mantequilla Sin nada Con agua De la pluma Y comérmela ¿Me entiendes? Y yo tengo familia ¿De dónde sacaste el dinero Para ir allá? Si tú estabas en la guilla Dios provee ¿Me entiendes? El tiempo de Dios perfecto Pues Alberto Mellado José Alberto Mellado Yo ando mucho con Tito El Gordo Es el combo que él dice ¿Y qué pasa? Este Está el hijo de José Alberto Mellado Que él es el El que corre la feria Ajá Este un señor Que no tiene brazos Que te saluda con los pies Pues el hijo me llevó Una vez a hablar con él Porque ¿Me entiendes? Ah papi Quiero trabajar con este nene Y compartir con el señor Yo siempre trato De dejar una impresión Cuando conozco una persona ¿Me entiendes? Y Impresionarlo Y De enamorarla A cualquier persona Parece que enamora el señor Cuando le pedimos un favor Que si él nos podía financiar Ese viaje Él era el presidente Del colegio De Digo el presidente de productores De Puerto Rico Entonces Me hicieron unos flyers Con una foto La foto que sale En sangre nueva Esa es la foto Del flyer Que yo me llevo Para repartirle En Nueva York Y me montan a mí Y a tres personas Matito El Gordo Jonathan yo creo que se montó Este Obvio yo Y Alberto Mellado Nos vamos En un hotel Me acuerdo Era un cuarto de hotel Para todos nosotros Y llegamos donde Héctor Llegamos Y Héctor cuando te vio Papi Imagínate Se probó que llegué Que tenía el hambre Que lo hice Y este tipo Un fenómeno Si Definitivamente Cambió mi perspectiva Y como te dije Uno nunca puede subestimar A las personas ¿Entiendes? Y el hombre Cambió mi perspectiva En menos de 15 minutos Y obviamente Llegamos de la parada Puerto Riqueña Y automáticamente Yombo Eso fue Un día para otro Para el estudio Bueno La palabra Puerto Riqueña Es junio Julio Después podemos buscar Yo voy a buscar Toda esa información Porque fue en el 2005 Junio 30 agosto 2005 Sale Deja la carta El peso De junio Julio Agosto Mes y medio Yo creo que Yombo fue La estrella De Gold Star Todos eran estrellas Pero Yombo fue Como el nene lindo De Héctor El Fade Si le vamos a poner Un nombre Para identificarte Yombo fue Ese nene lindo Pero El más leal Pienso yo Porque todavía Yombo Representa Y obviamente Víctor Al decir Yombo Lo incluyo a los dos El sello Discográficos Gold Star Music Hasta con mi familia Yo he tenido problemas Por la lealtad Porque la gente No lo entiende La lealtad No se entiende Porque vuelvo y repito La lealtad No se prueba Cuando todo es Villa Y Castilla La lealtad Se prueba Cuando 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 te Cuando te Cuando te hacen Ok Se prueba Que uno es leal Cuando 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 las situaciones Que Que te ponen Al frente Son situaciones Difíciles Son situaciones Que Que en verdad Que en verdad Es como cuando dicen El camino de las rosas Y las espinas Pues ahí es que se prueba La lealtad En ese camino Cuando tú escoges Ese camino de espinas Cuando Cuando se te Se te prueba De verdad De verdad Cuando Cuando tienes que joderte Cuando tienes que llorar Sufrir Ahí es que tú Pruebas la lealtad Tú no pruebas la lealtad Cuando te dan Villas y Castilla Cuando te dan Todo lo bonito ¿Me entiendes? Y Y mucha gente Mucha gente Muy cercana a mí Porque no entendían A Héctor Tú hiciste una pregunta ¿Por qué nosotros Se nos iluminan los ojos Cuando hablamos De Héctor? Porque Por lo menos yo Puedo hablar de mí Yo conocí El corazón De Héctor Desde la primera vez Que lo conozco Empiezo a estudiar Su corazón ¿Me entiendes? Que ser humano Es él Y Y dentro De Una Un personaje Que la gente Veía Dentro de eso Había un corazón El cual fue El que yo me fijé ¿Me entiendes? Las guerras de Héctor Cuando Héctor entró En guerras ¿También eran las guerras De ustedes? ¿O cómo lidiaban con eso? Porque por lo menos Ahora en la era digital Yo no lo veo así Como que papi Si tienes guerras Es con él Pero a mí no Aunque yo sea tu pana Pero a mí no me metas Son tus problemas En lo personal Se puede decir que sí Pero en la tiradera En musical no ¿Me entiendes? Y Don Omar Tú tuviste guerra con Don Omar ¿Cómo te puedo explicar? Hoy por hoy Haces temas con Don Omar Sí Gracias a alguien Y en el comeback de Don Omar Estás lanzando temas con Don Omar No, no Explícame eso Porque si Don Omar Se hizo Se convirtió En el enemigo De Héctor Fader Y tú eres full Goldstar ¿Cómo entonces Ahora tú estás grabando Con Don Omar? Porque cuando Cuando yo entro a Goldstar Yo entiendo Que antes Que este servidor Estaba Don Omar ¿Me entiendes? Yo soy fanático De Don Omar Y yo tengo que respetar A cualquiera que estaba ahí Yo no estaba En ese momento Pues yo no puedo opinar Ni tomar bando ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y Héctor Siempre me dijo Mi problema con Don Es mi problema con Don ¿Me entiendes? No le tires ¿Y cuándo fue el momento En que entonces Empezaste a agarrir Con Don Omar? No porque en sí Yo nunca le tiré Dicen una canción Hay una canción Que dice Dale yo un momento Le compramos La tiraera Que yo le escribí Nunca nunca me dejó Héctor grabarla Ni tirarla Pero escribiste tiraera No No Sí porque acuérdate Tú tienes que Tú tienes que tener Tu carta debajo de la manga De la manga Por si acaso te dicen Papi dispara ¿Me entiendes? Pero Pero Nunca me Este Héctor Nunca 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 me dejó tirar Y no era que yo Quiero tirar Quiero tirar No Claro Yo siempre escribo ¿Me entiendes? Pero es una gran admiración De Don Omar Cuando habla de Yomo No Y de este servidor Porque acuérdate Yo también Me puse una encomienda De conquistar El corazón De Don Omar Y que él conociera Mi corazón ¿Por qué? Porque Yo creo mucho En la subjetividad ¿Verdad? Quizás Lo que Lo que Don Omar ve ¿Me entiendes? Si yo estuve En sus zapatos Quizás yo hubiera Lo mismo ¿Me entiendes? So Yo tengo que aguantar La presión del hombre Hasta que él abra los ojos Y hasta yo probarme ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Hasta yo probarme De que hermano Usted es familia Usted es Gortal también Usted es el hermano mayor Usted es el hijo pródigo Yo siempre lo vi Como el hijo pródigo ¿Me entiendes? So Papá Y él Tienen su guerra Pero mi hermano Es mi hermano Aunque estén chismados Conmigo Y yo soy menor So Yo no tengo Por qué guerrear con él Yo tengo que respetarlo Y yo tengo que Que seguir aprendiendo Hasta de las guerras Que él me tiraba A mí me enartecían Porque que te esté tirando El artista más duro El género Eso habla bien Yo sé que fuera de la música Ustedes son dos artistas Calle ¿Sabes? Artistas calle Conocen la calle De Puerto Rico Y fuera de la música Han tenido Sus líos Han tenido Sus problemas Han resuelto Muchos problemas En la calle Pero Héctor Tuvo muchos problemas De calle En la música Ustedes Nunca Quiero que me cuenten Alguna experiencia Que hayan tenido De esas que Su vida corrió peligro Por situaciones de Héctor Pues mira Realmente Que yo te pueda contar Y Que vaya back Gracias a Dios Por lo menos De mi parte Cada vez que nosotros Salíamos al revés Es que de verdad Mera mano Eso del lema Si yo no fuera fino No tuviera tanto Como nos aplicaba Mucho a nosotros ¿Por qué? Porque en el momento En que a nosotros Nos tocó Vivir esa experiencia Muy separada A lo de Héctor y Tito Pues obviamente Con Héctor Fue una historia Muy diferente Nosotros Siempre lo que buscábamos Era unir No separar Inclusive Los mismos muchachos Que muchas veces Se hablan No que fulano Hacía esto Que fulano Hacía lo otro Mira Si en un momento Dado en la calle Hubo Armonía y paz Fue en esa época Que estaba Héctor En su pic Porque por ahí Están los visuales De esos históricos París Que se hacían En los residenciales Públicos Y compartía A todo el mundo En armonía Allí no se tocaban Temas de problemas Allí el que entraba Por esa puerta Lo que venía Era pasarla bien Con su familia Con sus hijos Y obviamente Yo decirte a ti Que yo fui a una discoteca Y tuve problemas Al revés Cada vez que se formaba Un problema Si sabía de gente Que me decían Vente conmigo papi Que tú estás seguro Y eso hoy en día Yo que todavía De vez en cuando salgo Y pues sí seguro Gracias a Dios Pues tengo muy buenas relaciones Con todo tipo de personas Ya no se ve Y en parte Pues tú sabes Es algo un poco triste Porque Uno que conoce Tantas personas Y tiene tantas Buenas relaciones Y tantas buenas experiencias Uno quisiera que Óyeme Todos fuesen en armonía Y que todo el mundo disfrutara Como lo disfrutábamos nosotros En esos tiempos Y con Héctor ¿Tuvieron alguna situación Dentro de su travesía? Ustedes personalmente Una enchima de esas del mano Una enchima del mano Sí, claro Seguro A veces Sí Reclamo Y obviamente Como te dije Yo nunca fui Chill líder de él Entiendes Él era mi hermano Mi relación con Héctor Sí Le tenía mucho respeto Y obviamente Mucho respeto también Pero cuando él me tenía que decir algo Yo tenía que decirle algo a él O yo estaba parado en la mía Y él estaba parado en la de él Chocábamos Pero el amor Y el respeto que nos teníamos Iba por encima de todo Y a veces No nos hablábamos Pero nos montamos en la misma tarima Y aunque Él estuviese molesto conmigo Yo con él Cuando él venía donde a mí Yo le daba la mano Y siempre le decía El respeto que yo le tenía a él Y así pasaba Cuando nos veíamos Y nos sentábamos Mira chico Por esto, lo otro ¿Por qué pasaba? Porque recuerda Que nosotros éramos una familia Y obviamente Era mucha gente Y estamos hablando musical De momento Gostal Creció Ahí llegó Ariel Llegó Cartiel La banda Algarera También estaba ahí Alex y Fido ¿Quién más estaba en Gostal? Obviamente Yomo Eran como 13, 14 artistas Tremolclan 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 Que obviamente fueron los primeros Tremolclan fue quien Tremolclan fue quien inició El proyecto de Gostal Fueron el primer disco Los bacatranes Noti Noti Obviamente viene con Money Machine Con Riffo Con Meca Este Es que mucha gente Mira Mucha gente Habla de Gostal Y habla del concepto De la familia Pero la familia realmente Era más allá de lo musical Era más Obviamente La música con la calle Esa era la real familia Porque en mismo Gostal Yomo sabe Que Yomo tenía su propio Combo Money Machine Tenía su propio combo Y obviamente Todos coinciden en el estudio Para Polaco Por eso era el combo de 70 Por eso era el combo de 70 Porque todos Traíamos un combito ¿Con qué combo Era el más Que tú te llevabas Dentro de la familia? Fíjate Fíjate hermano Yo A mí me quería Todo el mundo ¿Me entiendes? Yo voy a estar con el combo Polaco Como el de Tremolclan Como el de Noti Siempre Siempre Porque como tú dices Yo era el El No me gusta decirlo ¿Me entiendes? Pero es más Que brillaba Como me puedes decir ¿Verdad? El que No, tú eras Acuérdate que sí Era mi momento Era mi momento Era mi momento Pero yo siempre Tuve la capacidad De no enchuletearme Y tratar a todos Los artistas Igual Y a todo el mundo Igual Es más Pregúntale a Víctor Yo era Yo era el muchacho Que llegaba Y me sentaba En una esquinita ¿Verdad? Yo no hablaba Yo no roncaba Pero y yo Era ahí Tranquilito Yo escribiendo Y a mi trabajo Porque Puedo hablar un poquito Porque cuando yo Entro a Gold Star Hay muchas cosas Que yo no quería saber Yo no quería escuchar No me convenía A mí A mí lo que me tocaba Era hacer mi trabajo Que era cantar Y siempre lo hice bien Nunca tuve una dificultad Con Héctor Al contrario Todo lo que Lo que Lo que Esto él pedía Sin escátimo Yo lo hacía ¿Me entiendes? Antes que él pidiera Una canción Ya yo la tenía escrita ¿Me entiendes? Esto él nunca pudo Dar quejas de mí ¿Verdad? Que en mi show Siempre bien Y siempre En una esquinita Para todas estas Cuando ustedes Están trabajando En Gold Star Nunca se encontraban A Tito En alguna tarima Y se hablaban Tenían comunicación Y esto ahorita Cuando se encontraron Después de la separación Dentro de toda la situación Porque dentro de toda la fricción Que pasó Cuando hubo la separación Nosotros fuimos al concierto De Tito Sin decirle nada A ellos En Bellas Artes Fuimos Héctor Yo Cholo Obviamente Cholo Es una parte Muy importante De la historia Saludos a Cholo Que no lo mencionamos Sí, respeto Fader Y Fuimos al concierto De Tito Inesperado Y compramos los boletos No fue que nos regalaron Boletos Ni no Nosotros fuimos A apoyarlo Héctor me llama Mira vamos para el concierto de Tito Y yo Sí papi Vamos para el concierto de Tito Y caímos ahí Nos sentamos en la segunda fila Y nos disfrutamos El concierto de Tito Acaban de lanzar Pero fue por meter la presión O fue porque En verdad Que ya ni la apoyan No, no Fue Oye Fue una cosa Fue un respeto Yo de mi parte Puedo hacer una anécdota En uno de esos viajes A Nueva York En una parada puertorriqueña Me acuerdo No lo olvido Estoy en el lobby Y llega Una parada puertorriqueña En Nueva York Estoy en el lobby ¿Verdad? Y llega la hermana de Tito ¿Verdad? Ida 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 Besito La maestra Mi hermano Y hay un combo De parquecuestre Que andaba con Héctor No me acuerdo Pero parece que había Pasado una situación En esos meses O algo Y estamos Saliendo por la puerta Ida Está entrando Yo ando como con siete muchachos Del combo Héctor Esa muchacha Se ha parado al frente De todo aquel combo Y uno por uno Empezó a insultarlo Yo soy el último Yo estoy así Esperando Y uno Y tú Y tú Y cuando me va a mí Ay A ti Un besito Dios te bendiga Dios te bendiga So Ahí yo hago Que rico El plan que yo tenía Está saliendo Hasta la hermana de Tito Me ama ¿Me entiendes? Conquistaste el corazón De la hermana de Tito Estando con Héctor Wow So Tito nunca Nunca tuvimos un 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 intercambio Al contrario Este Cuando Tito Y Víctor Empiezan a hablar de nuevo ¿Verdad? Sí Fue por Gracias a mí Muchas personas Resintieron La decisión de Héctor Y Y hasta pensaron Que la decisión Que Héctor tomó Fue más bien Una escapatoria Muchas personas Dijeron Sí Claro Se convirtió Huyéndole a los problemas De la calle Sí Pero tú en sí Caí preso Porque estabas emocionado Sí No definitivamente Pero estamos hablando De la historia Antes Eso pasó mucho después O sea Yo me reencontré Con Yomo Amén Mucho más adelante Después de eso ¿Entiendes? Pero a mí me tocó Una responsabilidad bien grande De muchas personas Y obviamente Aprendí muchas cosas Que no conocía Que si el Gordo Las conocía Cuando yo empecé A adentrarme más A conocer A la calle Pues obviamente Conocí muchas cosas Que obviamente Yo desconocía Porque sí conocía La calle Pero de lejito Recuerda Nosotros no Nos dejaron dar ese paso No brinqué para allá Sí No Era imposible No podíamos brincar Para la calle En Golstar En Golstar Había unos códigos Heavy ¿Entiendes? Porque era Golstar La compañía Héctor Se dividían las cosas Hasta la calle Está Golstar ¿Me entiendes? Yo me imagino Que ustedes estaban En la verdadera presión El verdadero calentón En cada show Con tanta gente Con tanta guagua En los viajes A veces tomar decisiones De no Que tú no puedes ir Porque es que no puedo Ya no esté para allá Porque a lo mejor Este No es el momento indicado No es el momento Porque lo está buscando La policía No lo podemos vincular Con él todavía De llevarlo a algún país Todas esas decisiones Todas esas presión De cuando llegaban Cerrarle el lugar Sacar a todo el mundo Papi Eso no es una vida normal O sea Ustedes estuvieron No es normal para nada Claro que no Ustedes no vivieron Una vida normal O sea Fueron pocas las personas Que vivieron eso Y más cuando yo Mostaba en su pic Que Héctor Lo trepaban Los espectáculos de él Lo protegían Igual que Héctor El padre Que mucha gente Pregunta en las redes sociales Ah este Yomo a lo mejor Este Por tus condiciones A lo mejor dicen Ah pero tienes Las de ataque de pánico Yomo este Habla de esto O O lo que Yomo dice A lo mejor son embustes No no Es que Yomo De los pocos artistas Incluyendo a Víctor Que era el DJ De todos estos tipos Que vivieron cosas Bien fuertes Que tú le coges amor Y cariño Mi hermano Tú sabes cuánta gente Yo perdí Que yo amaba Con mi alma Que todavía pasa Noche Que yo sueño Con difuntos Y me levanto Y estoy dos semanas Deprimido Porque no están aquí Y son muchos Porque esa gente Nos amaban Nos querían Porque imagínate Los artistas Más pegados Dándole espacio Y atendiendo A una gente De la calle Que quizás Todo el mundo Lo margina ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces nosotros Con nuestros hijos Siempre Con la fidelidad A nuestras esposas Tú sabes Cómo nos admiraban Esa gente Una vez Yo creo que yo Puedo hablar de esto El difunto Chacal Yo estoy en Plaza de las Américas Y voy subiendo Las escaleras Para Tierra del Fuego Con la mamá De mis hijos Y arriba Me topo Con el difunto Chacal Y como con seis De los de Lloren Torre Calle 4 Y el difunto Chacal Me da un abrazo Pero el abrazo Un abrazo Y me da un abrazo Y me dice Te amo Te amo Mi hermano Porque te estoy diciendo La mayoría De las personas Que yo conocí Eran personas Con una ética Con un corazón Con un respeto Que tú No te puedes imaginar Pero eran asesinos Ustedes confían más En un asesino De las personas Que ustedes se criaron Que eran una persona De gobierno O que eran un político Como te explico Brother Mira Mis amistades Mi círculo de amistades Sigue siendo el mismo Cuando digo el mismo es Yo nunca he sido una persona Que he cambiado mucho Mis relaciones de amistad Y eso se ve mucho Hoy en día en la música Yo sigo manteniendo Mis principios Mis códigos Mis relaciones Con mis amigos Porque no es Porque fulano Sea sotano Mis amigos Son mis amigos Y yo los quiero Como los conocí ¿Me entiendes? Y eso fue Lo que yo aprendí Mientras Fui creciendo En la escuela Que fue Goldstein Ahí se aplicaban Unos códigos Un respeto Un amor Que bien pocas veces Lo he podido ver yo ¿Entiendes? Por eso es que Cuando nos veamos Fuera de cámaras Y toda la vuelta Y toda la vuelta No nos encontremos Siempre más a ver Siempre con las mismas personas ¿Entiendes? Y no estamos hablando aquí De que si de títeres No, no Son títeres Amigos Amigos Son los mismos Que caminaron conmigo Cuando estaba con Estoritito Cuando estaba con el Fadel Y son las mismas amistades Mías Que conocen Mi historia ¿Entiendes? Yo les pregunto eso Por un video Que vi de mexicano Que dijo eso Yo confío más En alguien de la calle Claro Definitivamente Por los códigos que hay Yo antes de estar En la vuelta de los podcast Y en la era digital En todo lo que es lo digital Yo veía artistas como Yomo Como Coscu Eñengo Baby Rasta Alcan Los OGs Y yo decía Wow Como yo le voy a entrar A estos tipos Como yo voy a hacer Esa amistad con ellos O ni amistades Como voy a entrarle Para poder sentarme A entrevistarlo O lograr Como mi concepto Lograr Entrar Y de ahí Sacar la información Con toda la confianza Y respeto del mundo Y Cuando entro al género Me di cuenta Que es todo lo contrario Pacho Una dama Todos los OGs Baby Rasta Mi hermano Yo lo amo con mi vida Alcángel Tú sabes la relación Que tengo con Coscu Con Yengo Contigo Con Víctor Y Me dio duro El que los artistas Muchos artistas Bonitillos Con el Flo de la Girl De la Baby Los perfectos Los perfectos Papi Eso eran No diciendo todos Pero Fueron los más que me chocaron Porque eran los más Come mierda Y los que cuando yo hablaba Me daban por otro lado Cuando yo les hablaba Yo estaba como que bien equivocado En la vuelta de la música Y de momento Yengo entra Te saluda 30 veces Mientras te habla Y te dice Cuenta conmigo Papi Baja para el podcast Él llega De momento Llamo a X persona Y papi Tiene tantos compromisos En su vida Que no puedo llegar Porque tengo tantas mujeres Y mi vida es tan perfecta Y yo me quedo como que Papi Eso no son los códigos Tú sabes por qué Porque se respetan los sueños De los seres humanos Y tú entraste con un sueño ¿Verdad? Y nosotros en un momento Tuvimos un sueño Y es pay forward ¿Me entiendes? Y te abrimos las manos Porque tú eres un hombre luchador Que vienes de abajo Igual que nosotros ¿Me entiendes? Y tú también eres calle Calle no es ser un matón Ni tener un combo de 70 ¿Me entiendes? Calle es un tipo Que tiene ética ¿Me entiendes? Un tipo con valores Un tipo que sueña Y se levanta A emprender ese sueño Y a luchar por eso Y tener los cojones Y el corazón De parar a cualquier persona Estrecharle la mano Y decirle Mira dame una entrevista ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? So So Este Duro No duro Este Hay un refrán Que dice Que se te identifica ¿Me entiendes? Este La gente buena Identifica a gente buena Me entiendes Y si Por eso Por eso tú vas a ver Que esa gente la calle Cuando tú eres un hombre Que Que sirves para vivir Wow Que palabra es esa ¿Me entiendes? Se te abren la Pero eso Si no Si no vives para servir Pues te jodiste Una pregunta Y con esto Quiero ir finalizando Esta pregunta Estaba loco por hacerla Si Héctor El Fader Hoy Decide dejar todo Le dice a Yomo Víctor Quiero recuperar Todo lo que perdí Mi compañía Quiero volver a firmar Al artista Bajo el sello Y quiero Mis dos manos Derechas de nuevo Tanto mi artista Que era el bebé De la casa Como Mi sombra Víctor Hablen real No hablen Porque estamos en cámara Hablen real Yo voy a leer primero Aquí Regresan a gusto A mí Mira Mikey Y esto lo voy a decir Bien honesto Y él sabe Porque este tema Él y yo Una vez lo tuvimos Y fue Día antes De que él tomara La decisión final De dar ese paso Porque Héctor Desde que yo lo conozco Siempre Me hablaba De 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 Jesús Siempre Y Tito De igual manera Y me recuerdo Que hubo un momento dado Cuando Tito Estaba Tomando decisiones Espirituales En su vida Que obviamente Creaba cierto conflicto Porque la gente decía Ah no Pero míralo Con la música Esto y lo otro Y Héctor siempre me decía O sea El temor De los dos A A A Dios Era una cosa Bien impresionante Y Por ahí viene Yo pienso Parte de la ética Que Héctor Tenía angosto También por el temor Que siempre tuvo A Dios en su corazón Y Lo decía Lo decía Una vez me recuerdo Que nosotros fuimos A Nueva York La primera vez que fui A Madison Square Garden Héctor tuvo un encuentro Bien personal Y Héctor casi no baja Le dio Le dio Una cosa Fue una cosa Bien impresionante Y fue un encuentro Que él tuvo Con Dios Una revelación Algún momento Ustedes Me van a seguir Contestando la pregunta Eso es un anuncio Dentro de la pregunta Pero así como Héctor Tuvo un encuentro Con Dios Usted al vivir Lo que Héctor vivió Entienden Que en algún momento Dios pueda llegar A su vida Y hacer ese cambio Como Héctor lo hizo Claro De verdad que A mí Se me revela Todos los días Todos los días Hace tres meses Me encontré Con Yomar El caballo negro Vivo en Trujillo Alto Que Yomar Que Yomar Esa es una de las personas Que cuando yo lo veo Él sabe El sentimiento Porque Yomar Me crea Cada vez que lo me da Un sentimiento Y te lo digo Porque te lo digo Ahora mismo Y me da hasta sentimiento Decirlo Siempre que yo vi a Yomar Siempre que lo trate Siempre vi ese buen corazón Que tenía De esas pocas personas Porque uno se rodea Con personas Que tienen Un semblante Que quieren proyectar Porque él es grande Sí, pero este tipo Era un tipo grande Pero con un corazón Y cuando te hablaba Y como te escuchaba Y el respeto Yomar es de esas Como Nardo Que cogí cosas de él De Yomar También cogí cosas de él Porque yo era un chamaco Que era bien difícil de bregar Yo tenía mi carácter A mí cinco y tres Me tenía quien fuera Y te lo digo Porque obviamente Compartí con mucha gente Que durísima Pero siempre supieron Que yo tenía mi carácter Y a Dios gracias Nunca tuvo ninguna situación Con ninguno Y Yomar era un tipo Que nosotros siempre Los del cinco Lo cuidábamos con recelo ¿Entiendes? Y me lo encuentro Y obviamente Veo las buenas obras Que Dios está haciendo En su vida Como le ha restaurado Tantas cosas Que él pedía Para los que no saben Yomar es pastor también Sí, correcto Entonces sí La respuesta es Si vuelve esto No Yo de verdad Sería uno de los que le diría Y créeme Que sería bien enfático con él ¿100%? 100% brother No Ya en este momento de mi vida Realmente yo quiero ver a Héctor En donde está Hemos hecho un podcast sin mentiras Es que sin mentiras Completamente Yo te lo estoy diciendo Genuinamente Tú me has tratado Y tú sabes como soy yo Yo no soy un tipo fácil De bregar ¿Entiendes? Y te lo voy a decir Y él sabe Que como lo estoy diciendo aquí Voy a mantener mi palabra ¿Entiendes? Como he mantenido mi palabra Estando al lado de Yomo Que obviamente fue uno De esos De esos tesoros Que Héctor Nos dejó Porque Yomo Sigue vigente Con todas Y situaciones Que puedan pasar En la vida de Yomo Es uno de esos artistas Que mira Está aquí Y pasa el tiempo Y de repente Yo creo que Y esto lo voy a decir Y lo voy a añadir A esa pregunta Que hiciste Él tiene todos Los recursos Para nuevamente Posicionarse Donde él quiere estar Y él Y te lo puedo decir Yo no Porque yo esté con él Es porque él sabe El potencial que él tiene ¿Tú crees que Yomo Se pueda convertir O se pueda repetir La historia de Nicky Jam? Él la está repitiendo Ahora mismo Poquito a poquito Porque la realidad Es que la diferencia Entre Nicky y Yomo Es que Nicky Hubo un momento En que Tomó una decisión Muy inteligente En vez de haberse quedado Aquí frustrado Fue para Colombia Fue para Colombia Y vio lo mismo Que te estaba comentando yo Que cuando yo vi Esa oportunidad en Colombia En Honduras En Nicaragua En el Salvador Yo dije Wow Nosotros no nos tenemos Que enfocar en Puerto Rico Mismo quiso Tito Y todo eso va Uno detrás del otro Nicky se fue para Colombia Se tomó su tiempo Se reencontró Se reconstruyó Yo te mandé una foto Ayer casualmente Brutal Cuando nos vimos con Nicky De ese mismo viaje Que él te estaba hablando Cuando me Era que Nicky Estaba volviendo Se estaba encontrando nuevamente Estaba reestructurándose La única diferencia Es que Yomo Se ha mantenido vigente En el negocio Yomo no necesita Comeback Definitivamente Ha estado aquí Ghost Star Music Lo hemos visto Ahora Papi Con el tema Con Dogomar Lo que yo necesito es Yo tengo varios discos Y es empezar a sacar música Porque Nos aguantamos un tiempo Para no sacar música Eso si compartíamos Este Con varios artistas Como tuvimos canciones Como los otros días Con Con Maluma Si Se acabó el disco Saliste en un papi Juancho con Maluma Obviamente eso no fue Ni forzado Ahí es que viene El tema de las relaciones Yo me he mantenido Una buena relación Con los Root Boys Porque obviamente Respetan mucho a Yomo Y gracias a eso Pues surge la oportunidad De que Yomo Colabore con Maluma Y todo fue directamente Y fue el día de su cumpleaños Mira como Dios obra El día de su cumpleaños Mira nosotros siempre Hemos tenido la oportunidad De capitalizar de nuevo Y nada brother Una mala decisión brother Puede cambiarte la vida Mira así Y eso Es un gran ejemplo Porque a veces uno Se lo dice a los chamacos Que vienen Después de nosotros A veces uno Pensar con cabeza Cuatro años hiciste Si brother Si papi Y esos cuatro años Fue fuerte Fue bien duro Y esos cuatro años Yo estuve Haciendo música Duarte Estuvo conmigo Ese tiempo también A lo que él estaba Y estuve papá En el gimnasio Me acuerdo Que Cuando yo veía Yomo Era otro Yomo Que la gente siempre Tenía una reputación Mía también De que Yomo No Yomo El más Cosa que se metía Y todo Y no malo Yo siempre Tuve mi ¿Me entiendes? Que yo hice La condena de él Yo la hice clean Super bien ¿Me entiendes? Esperándolo Para que nadie 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 Tuviera que hablar Pero también Al mismo tiempo Acuérdate de la frustración Del ser humano Porque era un momento Que veníamos para atrás ¿Me entiendes? Yo tengo que esperarlo A él ¿Me entiendes? Porque la gente Siempre me decía Yomo Tú ponte más tu número Y te pega Y yo Hacho Sí, sí No, bro Hablando de eso Disculpa que te interrumpa Rochi RD Mencionan Con qué artista Te gustaría colaborar Y todo esto Y de momento dice Yomo Cualquier artista En la posición De Rochi Estrella El que está Comandando En el mercado De República Dominicana Menciona A Yomo Cualquiera hubiese Mencionado Bad Bunny Cualquiera hubiese Mencionado A Ozuna Obviamente Él está trabajando Con Anuel Pero él mencionó A Yomo Tuve la oportunidad De hacer unas entrevistas Y la gente Empezó a entender Cosas que ya tú conocías ¿Me entiendes? Y que tú mismo Sabías que no se habían hablado Porque no era el momento Y Y la gente Acuérdate Cuando yo Salgo con Dejarle carto el peso Yo empiezo a arrancar Por la República Dominicana Y Y Y se marcó historia ¿Me entiendes? Y Yo fui uno de los De los primeros Que impulsó A todos esos artistas Como El Lápiz Este Vaquero ¿Verdad? Uno de los primeros Que los conoció Cuando ese movimiento Estaba Y que los impulsó ¿Me entiendes? A que tú A que soñaran Y para Mira Cuando a mí me dicen La noticia Rochi RD El mensaje que yo le envío A Rochi es ¿Qué cosa? Tu sueño Se convirtió En el sueño De mucha gente Irónico Yo soñaba Con conocerte ¿Me entiendes? So So Imagínate Para mí El artesido Brotherly Y son cosas Que siempre También me han mantenido Vivo ¿Por qué? Porque en mi trayectoria Han habido muchas personas Que también Quizás no público Pero me han llamado Mira Yomo Sabes que te respetamos Yo Gracias a Dios Ya me considero Y porque la gente Me lo dice Una leyenda Leyenda viviente Y con la pregunta Que me hiciste Que si esto Regresara mañana Yo creo que eso No te puedo decir Si 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 no ¿Verdad? Porque no se bajo Que circunstancias Regresara Pero no mano En verdad Este Creo que no No se va a dar Esa situación Habla claro No creo que no se da La situación Sin tapo Y me da presión Y que yo tengo Mi carrera Ya Hector es Hector Yomo es Yomo ¿Me entiendes? O sea que tú verías A Hector rompiendo Todas las tarimas Del mundo Y tú te vas a mantener Anclado Sí pero si me Me treparé a cantarle A la carta del peso Con él Yo sabía Le va a meter un poquito Presión Porque es que Tú no vas a aguantar La presión De ver a Hector Le Fade rompiendo El Madison En todas las tarimas Que quisiera la gente verlo Y tú ahí O sea Yo respeto Mucho a Víctor Él lo sabe Y Víctor dijo que no Que él no lo haría Pero como artista Como cantante Papi le va a picar la verdad Yo cerré un capítulo Yo cerré un capítulo Yo cerré un capítulo Con Héctor Que fue en la película Yo creo que Yo cerré un cumplido Ya final con Héctor Cuando hicimos lo de Conoceras la verdad Yo por lo menos En lo personal Porque Cuando nosotros Cuando Héctor hace Su concierto de retiro Brother Nosotros lo que Yo siempre pensé Que Héctor iba a hacer Una despedida Con todos sus grandes éxitos Y de repente El día antes Cuando nos dicen Papi Rondón cambió Vamos a hacer el disco De juicio final completo Yo dije Wow De verdad Manito Tú sabes que tú Estás trepado Y en el show Y viendo a la gente Parándose e irse Porque la gente No entendía En ese momento La decisión Que Héctor había tomado Para su vida Eso yo lo vi Brother En vez de Mucha gente Se parís Inclusive yo me fui Yo me fui de jangueo Después de allí Para la disco Y la gente Papi no canto Noche Travesura No canto Sácala Te fuiste a lo loco Me imagino su corazón Me imagino Fue fuerte Fue fuerte Pero nada Mira yo cerré un capítulo Ya con el gorlo Lo más bonito Que uno se queda Siempre son las memorias Y obviamente Yo viví Algo con Héctor Que obviamente Muchas personas Hubiesen querido También tenido La oportunidad De disfrutar Y yo creo que Héctor Nos dejó Un gran talento Un gran ser humano Vigente en el negocio Y obviamente Nuestra relación con Héctor Nunca ha sido indiferente Seguimos la relación Mi relación con Cholo Con mismo Felito Que Proximal Traja con Ozuna Con Giovanni Que trabaja con Con Mike Towers Es algo bonito Que aparte de Héctor nos dejó A todos bien Porque nos dio La oportunidad A todos de desarrollarnos No solamente Como ser parte De un staff Nos ayudó A crear Relaciones Y es lo que Te estaba comentando Cuando comenzó La entrevista Para las relaciones Te abren puertas Y tú eres el que Te encargas De cerrarlas O de mantenerlas abiertas No y papá Mira mi gente Héctor por ahora No vuelve Ni va a venir Lo que tienes que hacer Es cada vez que Yo como se mencione Un show Para que tú sientas A Héctor en una tarima Dale para allá Porque nosotros Somos los que podemos Llevarte la música De Héctor el Fader Porque este tiene las pistas Yo tengo el repertorio Y ahí es que se vive La historia Si tú quieres Lo más cerquita Que puede estar De Héctor De Héctor Definitivamente La historia Lo rompe Lo rompe Discoteca Oscar Ok Esperate No puedo finalizar esto Te necesito que se switchen ¿Verdad? Yomo vaya al micrófono de Víctor Víctor venga al micrófono de Yomo Que obviamente Yo necesito hacer esto Voy a poner una pista X Tú no Tú no ¿Verdad? Obviamente no la No la has escuchado El que está viendo el podcast Te está viendo a la cara Y como que Mikey Ya No, no, tranquilo Mikey que te tramas ¿Qué te tramas tú? Aquí no hay miedo No nos dieron la luz No nos dieron la luz Dice Uno Vamos a ponerte una pista X A ver si Necesito dos cosas Ajá Primero Necesito despedir el podcast Primero antes de irnos Recuerden darle subscribe Contenido Como este De leyendas Íconos Artistas nuevos Artistas Superestrella Productores DJs legendarios Lo van a ver aquí Siempre en backstage Así que suscríbete a mi canal Para que usted Cada vez que subamos contenido Le llegue La notificación Al celular Dicho esto Las redes sociales ¿Cuáles son las redes sociales? Aroba Yomo Music Aroba DJ Víctor Quilá Para mí siempre Un gran honor Un privilegio Tenerlo a ustedes Ahora sea por la oportunidad Porque Esto es lo que a mí me llena Loco Esta historia La cultura Ya yo me retire Y me pregunten por el género A lo mejor Doctor Manix Muchas personas Que empezaron A lo mejor tú le preguntas Y tienen unas memorias brutales Y muchas historias Pero muchas se perdieron Porque para esa época No se documentaba tanto Pero en esta era digital Donde se documentan Tantas historias como esta Cuando yo me retire Que me pregunten De lo que yo no me acuerde Lo voy a decir Hay un episodio De backstage Donde he visto el fuego Y documentaron Todas esas cosas Eso nunca Esas historias Esto fue sin planificar Yo no te dije nada No nada Y para el colmo La historia es demasiado larga Brincamos muchas cosas Que si nos podemos Adentrar nunca la cosa Cada cosa es un podcast Pero lo que hicimos hoy Este ejercicio De documentar Todas estas historias Fue increíble Y muchas personas De Carolina Que vivieron con ustedes Ese principio del podcast Cuando Víctor Estaba contando Como comenzó Y nombró A Parque Cuestre Mencionó A Parque Cuestre Lo que mencionar también Ante Mikey Sabana Bajo La 1.90 Ese fue el primer lugar Aparte de Mi crianza Y que la gente entienda La gente tiene que entender Que está viendo este podcast A mí me siguen muchas personas Fuera de Puerto Rico Loco Que así empieza El género urbano De los caserillos De los barrios Del fuego Y hay que darle crédito A todos los de la pista Que hoy no están Porque fueron los primeros En que le decían A los chamaquitos Los caserillos Yo no quiero que tú Seas como yo En el sentido De que yo no quiero Que tú tengas esta vida Así que venga acá Tú tienes un talento Súper durísimo Que hay que hacer Y invertían en artistas Que hoy por hoy Son grandes estrellas Claro Los de la pista Tienen mucho que ver En nuestro movimiento Amén Y muchas veces mencionamos A artistas tipos Como Elia White Lion Que ese es mi padrino Andy Nelson Playero DJ Negro DJ Chulín DJ Estefano Lester Todos estos tipos Pero oye Hay que darle mucho crédito A los del bajo mundo Porque esa es la realidad Sabana abajo Para el que ecuestre Torre Torre Yoren Torre Ponce Mayagüe Bayamón Que estábamos hablando Fuera cámara Que Ponce tiene mucha historia Bayamón Guayama Humacao Guayama Guayama Que estábamos hablando Fuera del aire Trujillo Un movimiento durísimo Oye Trujillo Tupay Tupay Cataño Definitivo El género No podemos darle crédito Solamente a Ruben DJ A Vicocilla Y a los DJs Antes mencionados Es que también Estos tipos Trajeron el dinero Para que también Todos estos talentos Como yo Cuántos fueron Los talentos Que nacieron De que estos tipos No querían Que ese talento Que ellos tuvieron Lo único Y perdonen Que coja parte El podcast Finalizando el podcast Para esto Por lo que me llegó El corazón Y lo quiero decir Estos tipos Veían este talento Y en el caserío Hay dos formas O eres bichote O el deporte Y la música Y estos tipos Veían y decían Yo no creo Que tú seas bichote Si tú tienes Otra alternativa Que no es la De ser bichote Yo voy a poner Los chavos Para que tú No seas No tengas que estar Todos los días Con esta persa Y sabiendo Lo que puede ocurrir Ustedes son Productos de eso Ustedes Ustedes Papi Porque es que Me molesta Muchas veces Cuando solamente Le dan el crédito No no O sea Y me encanta Oye Soy socio De D.Nelson Familia D.Nelson Estoy en el Parte del circuito De conozco a Playero Negro Pero loco Son tanta gente Para que este movimiento Sea hoy por hoy El número uno A nivel mundial Y no podemos Dejarle esto Que dije Desapercibido De que se pase Por desapercibido Nuestros guías Ellos eran los guías De nosotros Los que nos decían Por ahí es que Vas a coger No te queremos Aquí Ni aquí Esa es tu línea Muchas veces Sabes No lo digo No digo Sabes a Dios No no Que lo confirmo Ustedes me corrían Ustedes están aquí Por misericordia de Dios Pero estos tipos Los vaquearon Ustedes muchas veces Ustedes vaquearon Muchas veces Tú sabes Oye Pero Ustedes eran chamaquitos Ustedes tenían Su combo Y su vaqueo Tú estás hablando Mira Tú hablando eso Y me transporta A todas las veces Que yo me sentaba Con muchos de mis Grandes amigos Que no están hoy en día Que en paz descansen Y me decían Que nosotros éramos Unas personas muy bendecidas Y tenían la visión De lo que iba a pasar Hoy día Y nos decían Si yo tuviese la oportunidad Que tú tuvieses Créeme Que yo no estuviese aquí A eso me refiero Tú tienes un talento Cabrón Papi aquí están los chavos Metan manos Pero yo no quiero ver Ustedes lo que yo En la posición que yo Claro Y muchas personas No están Y no pudieron disfrutarse Ver la glory Ver todo lo que pasó luego Y es triste De verdad Ok Ok Que tú querías Dime Dime Vamos a hacerle un reminder Vamos a hacerle un reminder Pero que Adapta Pueden los tres temas tuyos En esta pista que voy a poner Y al final Despide el show Improvisando Pero que tú quieres Tres temas míos Adapta tres temas tuyos A esta pista que yo voy a poner Ok Tres canciones mías Ok Dale vamos Y despide Si agasta Destiny Me va a hacer bien feliz Dale 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 vamos a ir Porque esta pista está durísima Vamos Di Ver todo es que escribe Yo me que canta Me que se acuesta Ver todo es que se levanta Ver todo es que sufre Yo me que goza Tú sabes cómo es la cosa Yo Tú sabes cómo es la cosa Mi Dios Ver todo nació en el 7-9 Como todo nació llorando Como a los nueve meses caminando A los cinco A los cinco hizo un pacto Con su amigo imaginario De escribirle el nombre Yomo Todos los días En su diario De no sufrir más Refugiarse en su música Todo lo que le rodeaban Es única Que le hace acaso Yomo le sigue a los pasos Ver todo ver que los momentos De alegría son más escasos Y my destiny Is my only enemy Cuántas veces yo caí Pero proseguí A fuerza el golpe Yo crecí No debió haber sido así Me alegro y gracias al destino Por todo lo que sufrí My destiny Is my only enemy Cuántas veces yo caí Pero proseguí A fuerza el golpe Yo crecí No debió haber sido así Me alegro y gracias al destino Porque Es que un maleante No nace Con el tiempo ese hace Por culpa de una persona Solo quieren que fracase Se complace en la conciencia Forma el desenlace Suje lenta Castigosamente un trance Se hace la paz Y con el abismo De la madre melancolía Tener de cuenta De que tu vida No es como solía Que en este mundo Solo existe el sufrimiento Y el amor no reina El amor es solo un cuento Una fábula Color de rosa Que hay poca cosa Poca cosa Poca cosa Y descarada 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 Oye Ay ama Quile guerrero Yo sí que soy un vaquero Yo le meto duro Y sin miedo Yo sé que pues Dime mero Pa, pa Yo, yo, mo, pa Yo, 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 mo, pa Yo, 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 yo Y tú la ves Tú la ves Tú la ves Tú la ves Pero dime Si tú la ves Tú la ves En una esquina Solía Esquina Como si no pasa Nada Si yo la pista Didi 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 Oye Oye Antes que todo Oye Antes que todo Suscríbete Escucha el poca Y lúcete Papa, papa Introducete Dale De mucha sabiduría Ilumínate Estamos con Estamos encendidos Te metes con Víctor Tú te metes mío Oye Nosotros somos los que comandamos Nosotros lo montamos No lo mandamos Nosotros te pillamos Y ven que te damos Nosotros cuando lo hacemos Nunca erramos Siguen el poca Muchas bendiciones Yo, yo Con canciones Y tú con la entrevista Pa Desde mi punto de vista Para mí Tú eres uno De los pioneros Yo quiero que te suscribas Que le des like Y que comentes Y no seas un Ba, ba, ba Puse yo Que yo los bendiga A todos los que nos están Escuchando Pocas Sigan a yo En todas las redes sociales A la vista Pocas Y tónico Y tónico Durísimo Ojo Durísimo 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 Durísimo